Bienvenidos a nuestra revista Gastronomizados TV, la cocina de mi pana, primera vez desde Venezuela con su corresponsal Angel Bracho, y es que vamos a estar visitando varios lugares turísticos, gastronómicos y artesanales de nuestro país Venezuela, así que síganos en nuestra travesía. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte con tus amigos.